Cumpleaños feliz, me deseo a mí, cumpleaños, jorjito, que los cumplas feliz. Tengo tres deseos. Me encantaría decirlo al aire, pero creo que no lo voy a hacer. Uno, públicamente ya lo saben, el otro es algo en privado, y el tercero es algo que yo sé que se va a cumplir. Todas las personas que están viendo este video les digo al tiro, me deben un regalo, me deben un asado. Son mis amigos, lo sé, pero... ¿Qué puedo hacer si tienen su vida muy ocupada y venir a mi casa, por muy de que haya puesto casi todo, pero no importa. ¿Se entiende? Si mi cumpleaños siempre ha sido así, sé que ya es un tema ya de costumbre. Así que eso, gracias por dejarme solo. Y si puse tres velas es porque no tengo veintiocho velas y el pastelito es un poco grande, así que son tres que casi podría decir que tengo treinta, así que... Eso. Me deben todo, un regalo, un saludo, etcétera. Sí, estoy feliz porque por lo menos cierta parte de mi deseo se está cumpliendo. De uno de los tres. Un saludo, un saludo, un saludo, etcétera. ¡Ay! No le puedo chutar. ¡No! ¡Bravo! ¡Gracias!